De manera privada, los familiares y amigos dieron el último adiós a Rebeca Jones, que falleció ayer a los 65 años de edad, tras padecer cáncer cerca de 5 años, así como también complicaciones pulmonares en sus últimos meses. Una de sus mejores amigas, Anacelia Burkidi, compartió cómo la actriz planeó su homenaje. Yo les pido que respetemos la voluntad de Rebeca, que fue irse en paz. Entonces, ella me pidió, nos pidió a sus amigos erocanos que hiciéramos un evento que le estamos preparando, precisamente por eso hoy no hay nada. Ella se fue hermosa, en paz, acompañada, llena de amor, de flores, de música, de toda su gente que la queremos. Vamos a hacer un homenaje, se lo haremos, lo tenemos que preparar, por supuesto, porque esto nos agarró muy de sorpresa. Rebeca, le haremos su funeral, como se lo merece, con la gente que ella quería. Todos sabemos que Rebeca hace ya muchos años, 5 años, tenía un cáncer, con el cual no voy a decir otra vez luchó, porque a ella no le gustaba decir, es que yo luché. No, 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 ella vivió. Vivió lo que le tocó vivir, vivió lo que le corresponde, ¿hasta dónde le tocó? A ella no le gustaba decir, es que yo luché por mi... No, 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 ella vivió... No, no, cero, a ella no le gustaba eso, no le gustaba. Por eso no querían funeral, porque ella dijo, quiero que haya prensa y quiero que vayan vestidos de negro, y si no van vestidos de negro y elegantes, ni vayan, ¿eh? Entonces, te lo digo desde ahorita, porque ella todo lo planeó, y desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿No crean que hace una... Sí, y por eso estamos aquí. Gracias. Esperemos tener más información, por lo menos saber cuándo se realizará este motivo homenaje a la actriz. Gracias. Gracias.